Este webinar es presentado por la Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas y las áreas de posgrado de la Universidad ICCESI. Queremos informarte que ya tenemos nuestras inscripciones abiertas. Quienes estén interesados en tener más información, los invitamos a contactarse vía chat con nuestro asesor educativo, Ricardo Flores, quien los estará atendiendo. Nosotros dentro de la Facultad de Ingeniería tenemos maestrías como la maestría en ciencia de datos, gerencia de proyectos, gerencia de tecnologías de información, gestión de la innovación. Tenemos micro máster, certificaciones y también programas del área de educación. Gracias a todos por conectarse hoy con nosotros y procedemos a iniciar. Queremos darle la bienvenida a nuestro panelista, Aníbal Sosa Aguirre, quien es profesor del Departamento de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Universidad ICCESI, doctor en ciencias computacionales de la Universidad de Texas, El Paso, con títulos de maestría en ciencias computacionales de la misma universidad y maestría en matemáticas de la Universidad del Mayo. También es investigador en matemáticas aplicadas y problemas inversos del grupo de investigación I2T de aquí de la universidad ICCESI. Sus intereses son la investigación, incluyen la aplicación de las técnicas de organización aplicadas a problemas en diferentes áreas como geofísica, teoría de portafolio y censado, comprimido. Actualmente desarrolla un trabajo en el área de regresión de soporte vectorial asociado a máquinas de soporte vectorial, machine learning. Aníbal es ex becario de Fulbright, con media docena de artículos publicados en journals internacionales y más de una docena de artículos expuestos. Conferencias nacionales e internacionales. Estamos muy contentos de que nos acompañe, soy Aníbal, estamos aquí para acompañarte en este webinar tan interesante. Muchas gracias, Joana. Pues agradezco la oportunidad para hablar de esos temas que son de interés para la comunidad académica. Y bueno, pues es una primera oportunidad para hablar sobre sobre estas nuevas técnicas de enseñanzas o metodologías de enseñanza en la matemática. Entonces este es solo un primer paso en una dirección. Y pues yo planeo hoy hablar un poco de lo que ha sido el manejo que le hemos dado a los cursos de matemática en la Universidad ICCESI. y en particular pues como esto transforma un poco lo que ha sido la enseñanza en la misma matemática para ciencias e ingeniería. Pues yo he preparado unas depositivas muy concisas con respecto al tema y pues espero es más bien escuchar o debatir sobre lo que pues los asistentes piensen que es interesante ahondar. Esto es como una charla divulgativa, más otra cosa. Digamos que la propuesta era hablar sobre cómo, digamos, la luz de las tecnologías de una manera transversal permite que uno trabaje en diferentes ámbitos del conocimiento. Y digamos que yo pensé en esta visión de lo que es la enseñanza en la matemática porque creo que es una forma muy diferencial en la que la Universidad ICCESI ha propuesto la enseñanza en la misma. Entonces, hablo un poco de lo que motivó este trabajo, este nuevo paradigma de formación en matemáticas y competencias en matemáticas. Radica pues en lo que pues siempre ha sido una dificultad tanto para los profesores como para los estudiantes entender los conceptos matemáticos dado su nivel de abstracción. En particular hace un par de años en medio de la pandemia casualmente empezamos a trabajar o a terminar de trabajar en un proyecto de investigación con, digamos, con gente de ingeniería y del que en ese momento era el departamento de matemáticas donde pues estaba yo inicialmente para abordar un programa piloto de cómo enseñar una de las materias más difíciles que es alegría lineal. Más difícil en términos de ser una materia de primeros semestres y que requiere un alto nivel de, digamos, de capacidad de abstracción y de manejo de conceptos muy formales. A partir de un programa piloto que hicimos, o digamos, dos cursos de algebra lineal que hicimos utilizando herramientas tecnológicas, en particular software de geometría dinámico y otro lenguaje de programación científica que era en ese momento MATLAB, logramos pues tener unas primeras aproximaciones de cómo sería otra forma de ver ese curso. A partir de ahí, y gracias al trabajo que hizo el profesor Leonel Monroy, con el cual recientemente obtuvo su título de doctorado en educación de la Universidad del Valle, en conjunto con una universidad de México, pues empezamos a cimentar lo que eran estos cursos de matemáticas para ciencias e ingeniería. Vemos que la motivación inicial no solamente era formarlos con competencias matemáticas, además de tecnológicas, sino mejorar la retención de estudiantes, que en ese momento estaba por encima, creo yo, del 80%, 70%, no recuerdo muy bien, pero era un núcleo que queríamos mejorar. Vemos que la deserción estaba alrededor del 20%, 30%, y actualmente pues eso ha disminuido considerablemente. Lo otro era alinear la, digamos que la malla curricular de estos cursos con respecto a la excelencia académica y al manejo pues de ciertas ideas centrales de la matemática, además de estar a tono con las reformas que involucraban estándares internacionales como EIDET. Vemos que esa apuesta resultó ser ganadora y el año pasado pues en parte gracias un poco a estas reformas y a este nuevo rumbo que le dimos a las matemáticas todo salió muy bien y con comentarios muy alentados. Entonces, digamos que esa idea de hacer matemáticas desde el punto de vista aplicado es algo que siempre ha estado en mi radar y afortunadamente, digamos que la coyuntura permitió que en esta nueva, digamos, visión entrar a jugar un papel muy preponderante la parte aplicada, y en particular, porque esto es llamativo, pues los cursos y la enseñanza tradicional de la matemática, o sea, la matemática se hace hace unos 100 años de la misma forma, es decir, hay unos textos clásicos que van a dar las mismas ideas, eso no ha cambiado, porque los fundamentos de la matemática son los mismos desde que se crearon hace cientos de años. Lo que ha mejorado un poco pues tal vez es la formalización, el manejo de cierto lenguaje, que es una de las razones por las cuales los ingenieros y los científicos estudian matemáticas para conversar el mismo idioma, pero digamos que esa forma de hacer los cursos tradicionales es la misma, y los textos también, entonces las dificultades son similares a través de programas de países. Entonces, lo que queríamos era pues transformar un poco esa forma de ver el mundo desde la matemática, además de garantizar pues que los estudiantes adquirieran unas competencias en matemáticas. Esa reforma al bloque tradicional, digamos, llevándola al mundo de las aplicaciones, nos permitió explorar y, digamos, alimentar la curiosidad de muchos estudiantes y llevarlos a tener éxito en general. Los recursos TICS, digamos que es el corazón o el planteamiento fundamental de esta propuesta, son indispensables para esta propuesta. En particular, y es donde voy a centrar pues la discusión, en el uso de cuadernos de Jupyter, que básicamente son cuadernos que usted programa en Python. Uno pues diría pues, esto implica pues cierto nivel de académico o de preparación en programación, y la respuesta no necesariamente, porque todo depende de cómo usted usa la herramienta y la integre en el aula de clase. Entonces, lo que sí es completamente claro ahora para nosotros es que es una herramienta de disrupción tecnológica del aprendizaje activo. El aprendizaje activo, para los que no conocen la idea o no han estado involucrados en lo que es aquí en ICESI, es un paradigma pues de aprendizaje en el cual el protagonista es el estudiante. Entonces, se prepara al estudiante para que desde su autonomía sea capaz de formular preguntas, de hacer las injerencias o las inferencias correspondientes al tema que está trabajando, y el profesor esencialmente sea una guía, ¿no? Es decir, no hay una clase per se magistral en general cuando uno hace aprendizaje activo, sino que hay una aula invertida, hay diferentes propuestas de aprendizaje por uso de problemas, hay una gran variedad, una gama muy amplia de estrategias de aprendizaje activo. Entonces, esos cuadernos potencian ese tipo de aprendizaje, es decir, se adapta muy bien a lo que hacemos aquí en ICESI. Entonces, el equipo de trabajo desde su concepción pues estuvo orientado pues por mí, pero pues la que ahora es la decana de la Facultad de Ingeniería y Diseño y Ciencias Aplicadas, la doctora Nora Villegas, pues también hizo parte del primer proyecto con el cual se lanzó esta idea. Ahí también trabajaban el profesor César Cuartas y Solarte, que es un colega pues que ha trabajado en la Javeriana, en ICESI, tiene su empresa, un experto pues en temas tecnológicos, y mi colega Henders Jacks. Ahora pues nos acompaña también desde el punto de vista de coordinación y seguimiento, el jefe del departamento de Ciencias Físicas y Exactas, el profesor Carlos Díaz. Y actualmente pues digamos yo coordino lo que son los cursos de matemáticas aplicadas, además de los cursos de matemáticas que están asociados a la Facultad de Ingeniería y Diseño y Ciencias Aplicadas. Entonces, nosotros contamos actualmente con seis profesores que se encargan de los cursos de matemáticas aplicadas. Ellos pues su formación es en matemática, en física, y pues tienen todos o maestría, doctorado, están haciendo doctorado. Es decir, un equipo muy competente, muy preparado, abiertos pues a formar más gente en esta nueva estrategia de trabajo, porque pues no es fácil combinar esos dos mundos, y es una de las razones por las que digamos muchas veces cuando uno trata de motivar a colegas, sobre todo que son de una formación clásica de matemática, a trabajar en estas nuevas visiones, pues eso toma tiempo, eso no es fácil. Y eso pues ya tiene que ver un poco con nuestra propia formación como matemáticos, en fin. Pero bueno, quería presentarles pues el equipo de trabajo y ya centrarme un poco en lo que es el uso de esos cuadernos de Jupyter. Y en particular, bueno, esta presentación supongo que podrá ser disponible, hay unos enlaces de interés para quienes quieran ahondar un poco en el tema. En particular, voy a hablar de algo que se llama Google Colab, Google Colaboratory, que es la herramienta fundamental o disruptiva, no solamente para estos cursos, sino para muchos. Y ahorita, digamos, mostrar unos casos de uso en otras áreas de otras universidades donde se hacen este tipo de prácticas, no muy similar a las nuestras, pero pues sí, digamos, al final todas buscan llegar al mismo punto. En particular, ¿por qué Google Colab? Porque pues encontramos que reunían muchas características que para nosotros actualmente, en el mundo moderno, pues son fundamentales. Una vez es que es gratuito, es colaborativo, es decir, que usted puede compartir su cuaderno con quien usted quiera, le puede permitir que solo lo vea, lo edite, puedo hacer como profesor retroalimentación, los estudiantes pueden contestarme inmediatamente y todo eso lo manejo usualmente utilizando pues Google, ¿sí? Todo está en la nube, es decir, uno no necesita propiamente instalar un software o un editor propio en su computador para poder hacer uso de la herramienta, no necesita instalar nada, solamente tiene que ir y hacer, pues, digamos, una introducción brevemente de los servicios, y eso pues es muy simple en general, sobre todo para alguien que no tiene, digamos, experiencia alguna en el manejo siquiera de algún programa, ¿no? Además de eso, pues, digamos que ustedes no solamente pueden usarlo en el computador, pueden abrirlo en su celular y ahí pueden trabajar, leer, hacer uso de la herramienta. Entonces, por eso creemos que es fundamental. Supongo que más adelante habrá otras herramientas similares, pero por ahora, pues, no vas a entrar en esto. ¿Qué otra característica es muy importante? La proyección profesional, en particular, todos estamos familiarizados con, bueno, ciencia de datos, ya no tanto se habla de eso, sino de inteligencia artificial. Y en general, digamos que uno de los lenguajes de programación en los cuales se hace énfasis para aprender estas cosas de inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, etcétera, ciencia de datos, es Python. Entonces, digamos que al final, un factor diferenciador es que, pues, ustedes como profesionales en ciencia y ingeniería, pues, pueden tener esta herramienta ya incluida dentro de su portafolio. Esto, pues, obviamente, si ustedes están buscando una maestría o micromaster, etcétera, pues, también. Es decir, aunque ya en esos casos es ideal que uno tenga su propia versión en su máquina, pues, claramente uno puede trabajar o estar ponerse a tono utilizando una herramienta como esta. Es decir, esto no solamente sirve para cursos de pregrado, sino para cursos de postgrado en cualquier área del conocimiento, sea ciencia, sea ingeniería. Veremos, pues, con unos pequeños ejemplos que les quiero mostrar, pues, como uno puede ahí tener esencialmente un cuaderno. Es decir, ya no hago uso, pues, del cuaderno de papel, sino simplemente yo puedo llevar todos mis apuntes en el mismo cuaderno que tengo en la nube, pues, si es mi deseo, ¿no? Y además de eso, pues, puedo tener acceso a diferentes applets y herramientas que puedo traer y conectar ahí mismo. Como veremos en los casos de uso, pues, es una tendencia internacional. Yo creo que aún no es tan visible, pero, pues, pude encontrar rápidamente dos o tres ejemplos del uso. Algunos, pues, uno en pregrado de aquí mismo en Colombia y otros de postgrado. Creo, hasta ahora, pues, que este tipo de metodologías se hace solo aquí en ICES. Pero, pues, puede ser que como nosotros haya otras personas trabajando, pero que aún no han, digamos, publicado los resultados de esta nueva visión. Eso es algo, pues, que tenemos pendiente. Digamos que esta charla, en parte, pues, es una forma de demostrar ya algunos de estos avances o resultados. Finalmente, aunque, pues, esto es ya un poco más de forma de los cursos, la bibliografía en general de estos cursos es en inglés, con textos muy actualizados, no ediciones recientes de textos que, como les digo, tienen más de 20, 30 años. Si no buscan es como adaptarse, pues, a nuevas tendencias en términos de tecnología, de enseñanza. Este es un pequeño video, espero que, y me dicen si lo pueden escuchar, como para que vean brevemente, pues, en la vista, pues, de lo que es un científico de Google, en que consiste este Jupyter en Google Colab. Bueno, voy a tratar de poner aquí los subtítulos. Permítanme, mientras lo voy a ponerlos y espero que puedan escuchar. No se oye. Ok, es porque cuando leen. Share sound. Ok. Yufang Guo, y en este episodio, vamos a ver cómo COLAB que te ayudará a aprender datos y experimentar con tu machine learning models. COLABORATORY, o COLAB, por short, es un tool para machine learning educación y investigación. En un nutshell, es básicamente un Jupyter Notebook environment que requieren no setup para usar. Y me decir, zero setup. Since it runs in the browser, there's no local installation, no updating of libraries, no managing of Python environments. COLAB comes with lots of Python libraries pre-installed so you can get right to work. It also saves directly to Google Drive so you can keep your work up to date without needing to worry about it getting lost. This means you get sharing and comments just like in Google Docs. This totally changes the collaboration options when it comes to data science. Speaking of collaboration, COLAB also has revision history just like the rest of your Google Drive files. So you can open an old version, download it, or just revert to that version entirely if you want. Of course, I've been leaving out one of the top features of COLAB that users absolutely love. You can use a free GPU in COLAB. No credit card, no signups. Just go on over and change your runtime to include a GPU accelerator. And while you're there, you might also notice that you can attach a TPU instead of a GPU. So a TPU, or Tensor Processing Unit, is Google's Accelerator, custom-built for machine learning. And it enables some super-fast training of advanced machine learning models. I'll post some resources down in the description for those who are interested in learning more. On the left-hand side of your notebook, there's an often-missed menu, which gives you access to three areas. The table of contents, code snippets, and files. Let's take a look at the table of contents first. If you don't already keep your notebook cells nicely annotated, now there's a nice incentive to do so. The table of contents displays these handy headers that are clickable to help you navigate through your notebook and keep track of its overall structure. Next up in the menu are the code snippets. These are an absolute goldmine of useful samples that you can use from uploading and downloading files to visualizations and even capturing images with the camera. Best of all, each snippet links out to a full Colab notebook where you can actually try the code in its own environment before copying it into your own. Finally, a handy-dandy file browser is there to help you keep track of your files so you don't need to keep running Bang LS to see what is saved on that machine. Learning data science and machine learning is hard enough as is. So skip the hassle of installing, setting up, and maintaining your own environment by using Colab. Thanks for watching this episode of Cloud AI Adventures. And if you enjoyed it, please be sure to like and subscribe to get all the latest episodes right when they come out. For now, head over to Colab to get your code running right now. Creating and maintaining... Bueno, entonces, digamos que ahí están algunas de las características más importantes, algunas ya las había mencionado, pues uno puede compartir comentarios con otros autores, si son estudiantes, pues con los estudiantes. Es claramente una visión de una herramienta para hacer aprendizaje de máquina, ciencia de datos. O sea, es muy poderosa. Ahí hablaban de usar unidades de procesamiento gráfico, tensorial, para hacer en particular tareas costosas como son las propias de la aprendizaje de máquina. Pero todo ese poder, pues usted lo puede también utilizar para hacer otras cosas. Por ejemplo, veamos uno de los casos de uso que encontré en la Universidad del Atlántico. Este es un uso de las herramientas de Google Colab para hacer simulaciones virtuales. Es decir, para potenciar el uso de herramientas propias del laboratorio, pero utilizando la máquina. Esencialmente esto estaba dado para hacer de forma de e-learning, para los estudiantes de termodinámica. Esto es de un curso de pregrado. Y esencialmente, pues lo que se hace es hacer la parte de termodinámica en una clase de química y tener algunos de esos sesiones, pues, orientadas al manejo de la herramienta en lugar de ir directamente al laboratorio. Entonces, aquí, digamos, ahí uno puede en el, si uno busca, pues, el documento, ve claramente cómo hay cuatro enlaces o seis para cuadernos que ellos han creado y, pues, les muestran cómo se hace el uso de los mismos, pues, para hacer simulaciones. Es muy chévere. Y esto, pues, es muy reciente, desde el 2022. Es decir, algo como, un artículo como ese seguramente estaremos presentando próximamente, pues, porque ya tenemos suficiente material para hacer. Entonces, ahí, digamos que el uso de la herramienta busca, pues, explorar ideas no propias de, digamos, como el ejemplo que mencionaban ahora en el video de ciencia de datos, sino, en este caso, de termodinámica. Claro, aquí también hay datos. Aquí también hay el uso de la máquina. Es decir, podría uno llevarla a ese tema, pero no necesariamente solo para eso. Otro caso de estudio, este es de una universidad. Creo que es brasilera. Y este es, por ejemplo, para enseñar programación para estudiantes de materias de ciencias y que, pues, probablemente no han tenido contacto, pues, con algún lenguaje de programación, pero lo hacen a través de la analítica, ¿no? Que es, digamos, una de las formas de empezar a aproximarse a lo que son las ciencias de datos. Y, si no estoy mal, este hace parte de un MOOC, así que, pues, fue, digamos, una tendencia creciente hace unos 7 o 8 años, pero, pues, digamos, se mantiene, ¿no? O sea, Coursera y, en fin, otras de estas compañías tienen MOOCs. Y, en esta, pues, digamos, que aquí hicieron una creación en términos de lo que era una experiencia, pues, para que los estudiantes de ciencias de la vida aprendieran, pues, programación o algunas habilidades de programación utilizando analítica, ¿no? Otro de los casos, y es el último que tengo, es de la Universidad de España. Ahí, esencialmente, digamos, que lo que se busca es usar una herramienta para enseñar algo relacionado con fotovoltaje. Esto es un poco más de la línea de ingeniería, de herramientas, pues, de digitalización. Esto ya es un tema un poco más avanzado, creo que es de un postgrado. Pero, pues, nuevamente, la herramienta es una herramienta de programación, pero utilizada para enseñar. Entonces, como les mostraba, o les mencionaba, más bien, esta herramienta es de uso, pues, global, ¿no? Aquí, pues, tengo solo tres ejemplos, pero seguramente no pueden conseguir muchos más. Y, ahora, pues, digamos, traigo algunos ejemplos. No voy a detenerme, sino en uno, pues, aquí había tenido varios en particular. Entonces, voy a ir a este, como para que ilustrar algunas de las características. Permítame, yo vuelvo a presentar aquí para que lo veamos. Es este. Entonces, este es un cuaderno diseñado para un curso de, que es el tercer curso. Son cuatro cursos de manera aplicadas. En el primer curso, usualmente, uno arranca con un aprestamiento. Es decir, que se le va enseñando poco a poco, pues, cómo es la herramienta que nos maneja. Noten, pues, que aquí yo hago uso de texto. Pues, aquí tenemos la tabla de contenido que mencionaban. Pues, podemos ver los archivos que tengo. En fin, eso que ya lo habíamos visto. Yo puedo utilizar código o texto. Es muy sencillo navegar y empezar a trabajar. Puedo hacerlo incluso más bonito. Pero, bueno, digamos que lo básico es que yo puedo tener aquí el texto que yo quiera. Puedo usar lo que se llama un editor de lenguaje matemático, que es látex. Por definición, los artículos científicos escriben el lenguaje. Es decir, los estudiantes, al final, no solamente manejan Python, Google Colab, sino que también usan látex, que es un editor de ecuaciones. Es el que todo científico utiliza en general para hacer artículos que tengan que ver con matemática. No importa que no sean matemáticos en cualquier línea del conocimiento, de la ingeniería, de la ciencia, se usa ese lenguaje, ese editor. Y, además de eso, pues tienen la componente matemática. Es decir, aquí no se deja a un lado el rigor matemático por hacer uso de la tecnología, sino que, por lo contrario, se potencia porque se le permite al estudiante hacer uso de esa herramienta para hacer cálculos, para ver ciertos objetos. Por ejemplo, aquí, pues un problema típico que incluso está asociado a lo que es ciencia de datos, que es el problema de mínimos cuadrados o de ajuste de datos. Pues se muestra, se presenta desde el punto de vista teórico. Pero, además de eso, pues le permito a la estudiante hacer uso de datos. En este caso, pues son muy sencillos. Pero los puedo visualizar, los puedo trabajar desde el punto de vista de mínimos cuadrados. O sea, mostrarles cómo esa expresión matemática que está allá se programa o se invoca desde un programa, desde una librería, para poder ser resuelta. Entonces, se plantea el problema, se muestran lo que son las matrices que yo la ven como arreglos, se plantea la solución y se muestra. Entonces, este es simplemente un ejemplo de cómo, pues, uno integra la parte... Bueno, aquí no sé, creo que aquí no tengo un applet de GeoGebra, pero en general uno puede introducir applets de geometría dinámica donde uno visualiza de una manera mucho más, digamos, robusta los problemas. Y no solamente tienen que estar asociados, pues, al uso de Python. En este caso, una herramienta de graficación que se usa, Smart Club Lib. En fin, o sea, yo puedo hacer uso de muchísimas herramientas, incluirlas aquí, hacerlo más interactivo. Y con eso potenciar, no solamente la enseñanza, sino el mensaje, pues, que le transmiten los estudiantes. Bien, entonces, para redondear, pues, las ideas, permítanme terminar con algunos comentarios finales. Entonces, digamos que la idea de esta propuesta y de este manejo que se le da a los cursos de matemáticas para ciencia e ingeniería es, pues, crear o contribuir de una manera más eficaz a la formación integral de nuestros ingenieros y científicos. Entonces, volver, digamos, el trabajo interdisciplinar en esos cursos, pues, van a estar interactuando tanto los estudiantes de ciencia e ingeniería, así como, pues, digamos, en las maestrías, pues, se integran, pues, ahora, pues, personas que tienen cualquier, digamos, formación. En las maestrías de ciencias de la salud, de derecho, de economía, ingenieros, matemáticos, estadísticos, todos caen ahí. Entonces, la interdisciplinaridad está favorecida no solamente en los cursos de pregados, sino en el posgrado, porque, pues, es claro que la tendencia universal es al uso de las tecnologías para resolver problemas muy complejos, que no requieren la experticia de una sola área de conocimientos y de muchos, ¿no? Bueno, estamos pendientes, pues, de, en el caso del pregado, pues, tener un laboratorio ya montado para hacer, digamos, experiencias un poco más reales, en el sentido de que sean los propios estudiantes que nos capturen los datos con los cuales uno puede hacer simulaciones. Y, finalmente, pues, les dejo ahí unos enlaces en la presentación del propio Google Collab, que fue el que vieron, Classroom, que es una herramienta de Google en la cual uno puede, vamos, crear un ambiente en el cual interactúe de una manera mucho más expedita, pues, con los estudiantes. Y, casualmente, pues, está abierta el Diplomado en Creación de Experiencias de Aprendizaje en Medias Portics del Centro de Recursos de Aprendizaje aquí en la universidad. Y, ahí, pues, pueden encontrar el enlace. Además de eso, pues, les pongo un enlace de una conferencia que ahora empezó en enero en Estados Unidos sobre educación matemática, investigación y automatización. Eso es todo y, pues, quedo atento, pues, a cualquier comentario o pregunta que tengo. Gracias. Muchas gracias, Aníbal, por acompañarnos en este espacio tan interesante. Sabemos que las personas que están aquí están muy interesadas en conocer de estos temas, también de temas muy asociados a los programas de posgrado que tenemos aquí en la universidad. De nuevo, queremos recordarles que ustedes pueden ingresar a todas nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, para que puedan acceder y conocer la información de primera mano. Ahora vamos a alguna ronda de preguntas y queremos saber si tienen inquietudes con nuestro panelista, Aníbal Sosa. Posteriormente, los vamos a invitar para que también estén en un espacio para conocer todas las actividades que tenemos dentro de la universidad. Dice, sí. Aquí hay una pregunta que estoy viendo por aquí. Sí, Aníbal, me dicen, da un segundo y te la confirmo. Dice, ¿dónde podemos obtener el material proyectado en el día de hoy? Pues, veo que tenemos grabación y la grabación puede ser compartida de toda manera a través de ustedes, o sea, a través del correo electrónico a ustedes para que puedan conocer de, digamos, los detalles de esta charla tan interesante. También les voy a poner aquí mi correo si les interesa, pues yo les puedo mandar la presentación. Sin problema. Listo, aquí estamos esperando sus preguntas para que, por favor, si desean abrir sus micrófonos, nos cuente o también para que las hagan a través del chat. Creo que todo ha sido como muy claro. A todos los participantes, recuerden que en este momento ya pueden activar sus micrófonos para que puedan hacer su pregunta. En este momento no te escuchamos, Joana. Listo. Quedó una pregunta de Lina María. No sé si quiere hacerla directamente o la transmito por aquí. Dice, desde Google Collab, ¿se pueden realizar páginas web compatibles con múltiples navegadores? Es la pregunta que ella hace. Yo diría que no es la herramienta, pues, principal para hacer páginas web. Pero, pues, teóricamente, cuando uno hace, digamos, que el lenguaje que uno usa en Google Collab es el Markdown, que podría, digamos, implementarse para crear páginas web. Pero no es, digamos, el fuerte de la herramienta. Yo diría que sí, sí es posible, pero nunca lo he hecho. Pero, digamos que el tema ahí es, pues, usar el lenguaje HTML o el que tú quieras utilizar. Podría ser, pero no estoy seguro de que esa sea la mejor herramienta para hacer. Aquí también, Julio César Galarcio nos dice, sí, fue muy sencilla tu presentación y muy clara la explicación. Y Lina María agradece tus respuestas. Estamos esperándolos para que, para que nos digan todas, todas sus inquietudes. Definitivamente es súper, súper claro la explicación. Todos estamos muy atentos para aprender cada día más y más dentro de los dos grados que tenemos aquí en la Facultad de Ingeniería. Sabemos lo importante e interesante de este tipo de temas y más temas que son cuantitativos, temas matemáticos, para que los participantes, digamos, que están aquí en la charla y que están interesados en hacer nuestra maestría, pues tengan este conocimiento y este componente cuantitativo, pues, para avanzar mucho más rápido en cualquier programa que ofrecemos aquí en la Facultad. Ahora, si no hay más preguntas, quiero también darla, primero, muchas gracias a Aníbal por estar aquí con nosotros, por acompañarnos por este espacio tan interesante y también damos la bienvenida a Anticuides, que nos va a acompañar un momentico para contarnos qué es lo que tenemos aquí en la universidad. Aníbal, gracias. Gracias a usted. Gracias, Joa. Buenas tardes para todos. Gracias por este espacio. Realmente ha sido muy gratificante, pues, tenerlos aquí. Yoa ha sido muy clara y, pues, muy explícita en todo este tema de este ciclo y, pues, quiero como redondear diciéndoles que hoy iniciamos una serie de temas que vamos a abordar durante todo el mes de septiembre. Van a haber temas muy interesantes, por eso mi espacio es para invitarlos a que no se desconecten de nuestras redes sociales, puesto que vienen la próxima semana, bueno, las siguientes dos, tres semanas, vienen unos webinars direccionados a temas como el marketing, la tecnología, vamos a abordar también temas de sostenibilidad, inteligencia artificial y, bueno, les resumo un poco, la semana entrante que cae 5 de septiembre y 7 de septiembre, en el caso del 5 vamos a tener un webinar que trata sobre los inicios del influencer en marketing a la revolución de la nueva generación de influenciadores. Va a estar súper chévere para que no se vayan a desconectar. Este se va a realizar a las 6 de la tarde por la plataforma de Zoom y pueden encontrar más información de pronto allí, si me colabora la asesora comercial o asesor comercial que está allí, dejando la información del webinar del 5 de septiembre y también el 7 de septiembre vamos a tener un webinar que vamos a tratar de tecnología que se llama de la abstracción a la automatización, cómo los modelos computacionales cambiaron al mundo. Entonces, este también va a ser a las 5 de la tarde, también por la plataforma de Zoom, así que vamos a dejarles allí como la información en el chat para que sigan conectados con nosotros y puedan actualizarse en todos los temas que hay en tendencia. Así que, Joa, muchísimas gracias por darme el espacio. Nos invito de nuevo a que sigan conectados a nuestras redes sociales, nos encuentran como Universidad y Ceci en Instagram, en LinkedIn también estamos colocando toda nuestra información para que puedan inscribirse por ese medio. Muchísimas gracias, Joa. Gracias a ti y a ti, nos estamos viendo. Saludos a todos, nos esperamos aquí en la universidad. Bueno, chao, chao. Crecer, aprender y cumplir tus metas es un trabajo que debes hacer diariamente. Desarrollarte como profesional también lo es. No detengas tu progreso y continúa trabajando para estar a otro nivel. Aprende mientras practicas. Crea conexiones con otros profesionales. Desarrolla tus capacidades y obtén herramientas para solucionar problemas. Destácate en el mundo laboral y escala en tu cargo mientras estudias en la mejor universidad del país. Es tu momento de liderar los cambios de tu organización y del mundo. No te quedes atrás. No te quedes atrás. No te quedes atrás. Ninguno sin Lorenzo